Gracias, José. Una de la tarde, siete minutos. Uno de los policías asesinados en el atentado terrorista en Puerto Lleras, Meta, era oriundo de Acacías. Noticias Caracol habló con su esposa, quien contó que era muy apreciado por su trabajo con la comunidad. Snape de Rico, ¿qué más conoció de la vida del patrullero? Catalina y televidentes, buenas tardes. Conocimos que este patrullero era muy conocido por su servicio social y su don de gente, que de los 17 años que trabajó en la Policía Nacional, más de ocho estuvo vinculado en municipios aquí en el sur del departamento del Meta, como Uribe, La Macarena y también Puerto Lleras, entre otros. Gracias a este trabajo comunitario, incluso nos comentaba su esposa que muchos campesinos, y era habitual que campesinos y población de esta zona le pidieran a él y a su esposa de que fueran padrinos de bautismo de sus hijos, porque tenía un don de gente espectacular, que solo ayudaba y se interesaba precisamente porque esas comunidades salieran adelante. El patrullero Edison Harvey Velázquez Moreno siempre sirvió con honor a su patria. Marcela fue su esposa por más de ocho años. Mientras mira la fotografía de su esposo, recuerda ese último momento en que lo vio con vida. A las ocho le hice una videollamada de afán para que se despidiera la niña como siempre, porque ya la iba a llevar al colegio. Y yo me di cuenta que iba manejando. Entonces le dije a la niña, dile rápido papá que ya te vas porque va manejando y es peligroso. Y él le dijo, papi ya me voy al colegio, ya estoy lista. Y él dijo, mi amor te amo mucho, que Dios te bendiga, aprende mucho, nos hablamos más tarde. Fue la última vez que hablé con él, y es la última vez que lo vi. Fue corta la videollamada habitual con su familia. Minutos después murió junto al intendente Edwin Rodríguez cuando les activaron un explosivo en Puerto Lleras. Digamos que hasta hoy tuve la noción que muy seguramente si la llamaba hubiese seguido, hubiéramos visto la tragedia, porque cuando hacen los cálculos no fue muy lejos de la llamada. Entonces, sí, fue muy seguramente minutos antes de todo esto. Marcela pide justicia y que la muerte de su esposo no quede impune. Asegura que estas no son muestras de paz por parte de las disidencias de las FARC. No alcanzan a imaginar qué tanto daño le pueden hacer a ellos. Entonces, no es un cuerpo lo que quedó allá botado. Es toda una familia la que acaban de desarmar. No le pusieron la bomba a una persona, le pusieron la bomba a cuatro familias. Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables del atentado.